Hola y bienvenidos a la segunda parte de Armin Trilogy, ya os dije que íbamos a traer la segunda parte vale no sé si los subiré a continuación o los subiré un día uno y a los dos o tres días otro vale eso no lo sé chicos pero estar atentos al canal ya siempre os lo digo vale sobre todo estos días que me voy a hacer mudanza no vamos a estar disponibles Michael y yo vale y en el momento que nos estabilicemos sí que tenemos pensado abrir un canal conjunto vale va a haber sorpresillas bueno eso ya os lo comentaré un poco más adelante vale y nada chicos pues nada nos vamos a la segunda parte de este juego chicos creo que se sale por la otra puerta a ver chicos si me pusisteis algún comentario en el otro vídeo no lo sé porque este lo estoy grabando a continuación vale es la continuación lo que estoy grabando vale sobrevive al ataque anda que tenemos que sobrevivir a los palos Michael que es que sobrevivir al ataque wey que nos pongan finos filipinos que si mira ha visto cosas no me acuerdo como me agachaba tío ahí vienen los flipados de turno anda mira 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 estudió hace al el a viene corriendo no ¿eh? uff que buena onda ¡Lle aire! ¡Mikers 2! ¡Me pilla! ¡No, no, 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 no! Maricón Claro, claro, todo el corazón hacía porque te alterais ¿va? Toma Jeroma No, 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 no Ah, bueno, te alcanzó ese Chico, yo hago el de atrás Casi, casi 200.000 Vale, perfecto Otra vez Dos llaves más Ah, claro, será cuestión de ir abriendo puertas ¿Me ha gritao uno al oído? Ah, pues sí, oye A ver Pero te hace gracia No, 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 no Hijo de... Este pillón te revienta Pero hace gracia... Me cago en la leche, chaval ¿Para qué me mandaría a hablar hoy, eh? Vale, vamos No sé cuánto durará este, ¿vale? El otro sé que fue cerca de 40 minutos Nos saldrá un cabezón de esos Dos, dos guay Déjame mirar a ver si me hace falta munición de algo de aquí A ver si Algo que aquí No sé de qué No sé de qué Vale, sí, me parece Me parece que va a ser el estilo al otro, ¿vale? Nos va a salir ahí 1, 2, 3, 4, L Tío, cuántos tiros le he metido al pavo esta, ¿eh? Es más que no es todo amigo, ¿vale? Porque ya habría matado a Michael Aquí está la llave Cojela, cojela Encima esas niñas cantando Dime tú que haces Dinamita Munición llena Sois pequeños ladridillos Son mis perras, ¿vale? No digo mis perras Es una ladrilla, ¿eh? Joder, ¡ah! Bajan, bajan, bajan unos cuantos, ¿eh? Vale, aquí hay una puerta de refugio O sea, no, que nos queda una llave por arriba, ¿no? Creo que sí Aquí me hay, ¿no? Viene otro de los jungles, creo Arriba, arriba, hay que subir más Vale Aquí cogiste una ¿Será para allá, el fondo? Madre mía, lo que sube ahí, chaval ¡Manifestación! Por los derechos, zombies Vamos a fumar A ver, yo, eh Eh, ya, eh ¡Hombre! ¿Qué haces, amigo? Chiquito, ya está Chiquito, ya está Ah, mira, está aquí ¡Está aquí! Están las niñas de los cojones ¡Hemos llegado! Hay más rifles, ¿eh? Vale, déjame coger todo esto A ver Yo quiero una que tenga más capacidad, tío Porque... Pues ninguna, oye, tócate Venga, Michael lleva la escopeta Que es esta No, esta no es Cago en la leche, merche Esta está guapa A ver cuánta capacidad de munición Ah, buena, buena Esta va a cambiarla Eh... Siete Cinco Cinco Diez Vale ¿Estás? ¿Qué? Vale, ya tengo munición completa, güey Déjame cambiar la mina ¿Algo es por aquí? ¿O por...? Sí, es por aquí Me mola, tío, que salga ese efecto, ¿sabes? Pero la verdad que sí es desperdiciar mucha munición, eh También os lo digo, ¿vale? A estos zapatabas, como dice Michael O con bala de pistolita, vale Creo que podemos pasar a ellos, ¿no? Sí, yo simplemente... Mira, colocar ya... Como abuelitos que necesitan... Sí, yo simplemente... ¡No! 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 A ver, un segundito, chicos ¿Sabéis? Michael entró ya a lo gonzo ¡Corre, corre! Joder, macho, necesito recuperar, ¿eh? Buena Uf, claro, así no cuesta nada No te mueras, marica Munición baja de este, tío No me jodas ¿A qué munición? De verdad, las niñas estas psicópatas Un poco de... Rey, ¿no? Sí, no soporto este tipo de canciones Madre mía, creo que es para arriba Vamos a encontrar a las niñas estas psicópatas Ah, vale, digo yo, en el temacío Es por aquí seguro Porque estoy oyendo a las malditas niñas ¿A dónde te vas? Eh, vale, chicos Eso lo taparé, ¿vale? Porque es meta que me está escribiendo, ¿vale? Unas cosas Pero eso lo taparé Lo que se la haré Perdón, ¿no? Cúrgamos ¿Vale? Esto tiene razón, no hay que dar, eh Es malgastar Venga, hombre, sí Vale, encuentra el libro de las almas El libro de las almas, claro, por ese cántico, ¿sabes? De las niñas, se lo han llevado ellas, fijo, seguro Por aquí, creo A ver, esto es una biblioteca Objetivo completo ¿Viste? Las niñas, las niñas tocando los huevos Tenemos que salir A ver ¿Es que el libro de las almas? Espera, he todo registrado Punto de control, bueno Estoy encontrando a la Thompson Que es lo que me interesa a mi Aquí estoy lleno Joder, las niñas, oye Elimina la horda Su madre Cuida En serio Ay Dios Ah, nos podemos quedar aquí, ¿no? Vale Ay, joder No sé cómo mola ese efecto Que mola un efecto que hay Es que no sé si ¿Cuándo te vas al corazón, no? Sí No Me mola un chingolle Atá al otro robándome corazón ¿Otra vez? Vamos a ver, chaval Esto parece Ah, que no se puede saltar Y yo pensando, bueno, pues mira, salto de aquí No, no No lo sé Con eliminar a la horda todavía Eh, francos, eh Míralo, míralo Michael Dos encima, tío Queda otro, ¿no? ¿Dónde están? Su puta madre Venga, hombre Ese le di Ahí salta Ahí salta Y va Ahí vale Yo la maté Vale, bueno Cuidado Cuidado que están saliendo Unos con ametralladoras, eh Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no No Cuidado que está salido ¿No? 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 ¿Listo? ¿Uno fueran? ¿Queda otro? ¿Queda otro? Me está atacando ¿Queda otro? ¿Queda otro? ¿Listo? ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? ¿Lo ves ahora? Sí ¿Le quité? ¿Le quité el casco? ¿Va? Bueno, ya Cuando sostienes así el rifle Mantiénese Y mantienes la respiración Eh, pues con la tontería No es tan mala con la puntería, eh, chicos Vale, hay que colocar aquí el libro, eh Ahora es como es tan sacado Pues no lo sé, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, chicos Justito, justito Mira, 25 minutos Pues nos sacamos ahí también el logro, ¿vale? Eso es que no lo había pasado, ¿vale? Chicos Ya veis Nos sacamos el logro Y bueno Hasta aquí ha llegado Esta campañita de Trilogy Armin, ¿vale? No sé si grabaré otra, ¿vale? Para traerla también al canal Mientras nuestra ausencia, ¿vale? Si fuera así Pues invitaremos a A Meta, ¿vale? Y nada, chicos Lo que siempre os digo, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí Por haberme acompañado, ¿vale? Y pues nada Y que demostréis vuestro apoyo con un like Compartiendo Comentando, ¿vale? Y pues nada Nos seguiremos viendo Así que nada, besitos Y hasta pronto Chao, chao Chao